Nate el Grande. Único en su clase. Capítulo 1. Podría habérselo pedido a cualquiera. ¿En qué año se ratificó la décimo cuarta enmienda a la Constitución? Había 22 niños más en clase, todos con la mano levantada. Francis la tenía levantada. Teddy también. Gina, como siempre, la que más. Incluso Nick Blonsky, que normalmente se sienta en la última fila con el lápiz metido en la nariz, había levantado la mano. Podría habérselo pedido a cualquiera de ellos, ¿no? Pues a ver si adivinan a quién le preguntó. ¡Nate! Yip. La señorita Godfrey siempre hace lo mismo. Siempre me pregunta cuando no me sé la respuesta. Es como si se lo oliera. ¿Nunca han oído eso de que los perros muelen el miedo? Pues es justo lo que le ocurre a la señorita Godfrey. Es como un perro. Un perro enorme, horrendo y con muy malas pulgas. ¡Grrr! Quise escurrirme debajo de la mesa. Toda la clase me miraba. Se me empezaron a poner rojas las orejas. Luego, las mejillas. Y la frente se me llenó de gotitas de sudor. Y bien, ladró la señorita Godfrey. Um, Kof, ¿puede repetir la pregunta? He oído que en un día corriente solemos usar el 10% de nuestra capacidad mental. Pues bien, estando ahí sentado, con la boca más seca que un saco de arena, necesitaba urgentemente que el otro 90% se pusiera en funcionamiento. Pero nada, mi mente seguía en blanco. La señorita Godfrey dio un paso adelante y se me quedó mirando fijamente. Parecía enojada. No, peor que enojada. Estaba a punto de estallar. Tenía la cara roja como un tomate. La saliva le asomaba por las comisoras de los labios. Era asqueroso. Me faltaba el aire. Y entonces, ¡sonó el timbre! Y sonó. Y siguió sonando. Pero no parecía el timbre de la escuela. Era más bien como... ¡Ring! ¡Paf! ¡Estaba soñando! Parpadeé un par de veces. Y dejé escapar un suspiro de alivio. Nunca me había alegrado tanto de oír sonar el despertador. Aunque no tenía ninguna intención de levantarme. Cerré los ojos de nuevo. Y hundí la cabeza en la almohada. ¡Vamos! ¡Que hay que ir a la escuela! ¡Flush! ¡Vaya! Muchas gracias, papá. A eso le llamo yo tener un dulce despertar. ¡Eso es un padre! La verdad es que como padre no lo hace mal del todo. Su guiso de atún es lo más repugnante que hayas probado jamás. Pero él es bastante inofensivo. Sobre todo comparado con algunos de los padres descerebrados que he visto en los partidos de la liga infantil. Bien, el problema es que papá va un poco perdido. No tiene ni idea de lo que supone ser yo. Sobre los padres. En cuanto pierden el cabello, pierden también la habilidad de relacionarse con toda persona menor de 30 años. Me refiero a que ¿cuánto tiempo ha pasado desde que fue a la escuela? ¿30? ¿40 años? Creo que ya no recuerda cómo se siente uno al estar todo el día encerrado en un edificio que huele a tiza, amoníaco y comida irreconocible. Ya no se acuerda de lo que supone ser un alumno de sexto del montón. No es que yo sea un alumno de sexto del montón. Vale, vale. Admito que no soy precisamente una lumbrera. Pero vamos a ver. En el mundo real, ¿a quién va a importarle que sepamos quién era vicepresidente durante el mandato de Warren G. Harding? Y no finjas que lo sabes, porque no tienes ni idea. La cuestión es que no quiero desperdiciar mi talento en memorizar hechos inútiles. Yo estoy hecho para cosas más importantes. Estoy destinado para la grandeza. Aún no sé muy bien a qué tipo de grandeza estoy destinado, pero lo descubriré. Tengo varias opciones. Guardo una lista de posibilidades en la puerta de mi armario. Podría alcanzar la grandeza en número uno, el fútbol, juego de portero en el equipo de mi escuela. Número dos, la música. Atrapa el mejillón. El grupo que he formado con Teddy, Francis y Arthur mola un montón. Número tres, hacer caricaturas. Me especializo en caricaturas de profesores. El número cuatro, fútbol de mesa. Soy buenísimo, pero creo que sería un modo difícil de ganarse la vida. También hay cosas en las que estoy convencido de que no alcanzaré nunca la grandeza. Como por ejemplo, la ópera, la natación sincronizada y el cuidado de los gatos. Bueno, con esto basta. Volvamos al infortunado hecho de que hoy es día de escuela. ¿Pero de qué tipo? Bueno, ya saben, no todos los días de escuela son iguales. Pueden agruparse por categorías. Como ya saben, se me da muy bien eso de clasificar. Una vez me pasé una semana entera clasificando todas las meriendas que se me ocurrían. La mejor, ganchitos de queso. La peor, galletas de arroz. Sobre papá. Un año, en Halloween, papá les entregó galletas de arroz a los niños. Fue el mismo año en que alguien arrojó huevos a nuestra casa. Saca tus conclusiones, papá. ¡Tomen, niños! ¡Pero, qué! Si tuviera que poner nota a los distintos tipos de días de escuela, los puntuaría así. A más. Días de excursión. No me refiero a excursiones aburridas, como cuando, el día de la tierra, el profesor nos lleva de paseo por el vecindario para recoger los papeles del suelo. Me refiero a los paseos de un día entero en los que vamos a alguna parte en autocar. Incluso esas excursiones en las que te entregan una hoja llena de preguntas con la esperanza de que aprendas algo. Siempre puedes buscar alguna excusa para no responder nada. Eso es lo que hice el año pasado cuando fuimos al acuario. B. Es que una morsa se comió los deberes. Son esos días en que las horas de clase se emplean en algo mejor, como ver una película o acudir a una reunión de profesores y alumnos. O, aún mejor, días en los que ocurre alguna emergencia. La primavera pasada, la peluca de la señorita Zerwicky empezó a arder y la alarma de humos de la sala de profesores se disparó. Tuvieron que evacuar el edificio y nos pasamos más de una hora jugando con el frisbee en el patio. ¡Fue estupendo! Para todo el mundo, salvo para la señorita Zerwicky, claro. ¡Ahora mismo debería estar en clase de mates! C. Baja Días de profesor-sustituto Creo que todos estaremos de acuerdo en que los sustitutos son casi siempre mejores que los profesores de verdad. Y cuando digo mejores, quiero decir más atontados. Los mejores sustitutos son los que acaban de salir de la universidad y no han dado una clase en su vida. La verdad es que no son muy listos. O tal vez es que son muy ingenios. Es que ingenio no está en el diccionario. Ah, ¿no? Pero sí, el señor Galvin siempre nos deja comer chicle en clase. Vale, ok, ok. D. Días normales Por desgracia, estos son los días que más abundan. Seis horas y media de acción trepidante, en las que estudias temas como la fotosíntesis y la guerra de 1812. Apasionante. Y cuando vuelves a casa, tus padres te dicen ¿Qué aprendiste hoy en la escuela? Y después de pensarlo, durante unos 10 segundos, les dices No tengo ni idea. F. Días catastróficos Son tantas las maneras en que un día de escuela puede ir mal Que es casi imposible enumerarlas todas. Puede que un profesor, normalmente la señorita Godfrey, te eche la bronca sin razón. Cosa que a mí me pasa muy a menudo. O que Chester, el abusón de la escuela, que sin duda echa hormonas de crecimiento en la leche, te dé una paliza. O que tu profesor te ponga un examen, sin que te lo esperes. ¿Gunc? ¿Examen? Oh, oh, acabo de tener un pensamiento espeluznante. ¿Habrá examen hoy? No recuerdo que ayer ninguno de los profesores mencionara nada de un examen. Pero, como he dicho, no suelo acordarme de lo que dicen los profesores. Siempre pierdo repentinamente el interés en cuanto oigo Asentarse todos Asentarse todos en el lenguaje del profesor Significa que empiece el aburrimiento Bla, 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 bla Esos son los momentos en los que debería estar más atento Como francés ¡Francís! Él sabe seguro Si hoy hay examen Sobre francés Insiste en comerse el almuerzo en orden alfabético Apio Bocadillo 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 Les contaré algo sobre francés Lo sabe todo Siempre tiene la nariz metida en algún libro Y se toma el colegio muy en serio La verdad es que es un empollón Pero yo puedo llamarlo así Porque somos muy amigos Nos conocemos desde el primer día que fuimos a la guardería Se puso a roncar durante la siesta Y le di a la cabeza con mi fiambrera de Thomas y sus amigos Somos íntimos amigos desde aquel momento Veamos si ya se levantó ¡Sí! ¡Ya está despierto! ¡Y por supuesto está leyendo! ¡Pero! ¡Un momento! ¡Mira lo que está leyendo! ¡El libro de sociales! ¡Entonces! ¡Hoy sí! ¡Tenemos examen! ¡Oh no! Esto no me gusta nada Ni un pelo En primer lugar ¿Por qué tengo el libro de sociales en la taquilla de la escuela? Y en segundo lugar ¿Por qué acabo de recordar lo que me dijo la señorita Garfi Tras el último examen? Nate Si el próximo examen es como este Es muy probable que acabes en la escuela de verano Me toca sociales en el primer periodo Eso quiere decir que solo tengo unos 45 minutos para leerme los apuntes Los apuntes Los apuntes Los apuntes Los apuntes Los apuntes ¿Dónde están mis apuntes? ¡Ay! Aquí Están Oh Oh Vaya Parece Sé que mis apuntes no van a hacerme de mucha ayuda A no ser que la señorita Garfi Decida subirnos la nota por garabatear Este es el fin Rest in peace Nate Wright Nate El grande Único en su clase Capítulo 2 El desayuno Es la comida más importante del día ¿Se han fijado en que eso lo dicen siempre Justo antes de plantarnos un bol de copos de avena lleno de grumos Delante de las narices? ¡Cómetelo todo! ¡Por favor! ¡Que los grumos estos sean pasas! Ahora mismo mi padre No para de hablar acerca de lo mucho que cambió su vida Cuando decidió seguir una dieta rica en fibras Pero la verdad es que no lo estoy escuchando No puedo dejar de pensar en ese examen de sociales Que podría mandarme a la escuela de verano Escuela Verano Dos palabras que no cazan En realidad no tengo ni idea de cómo es la escuela de verano Francis dice que probablemente es como la escuela normal Solo que se pasa más calor Escuela pública 38 Temperatura de hoy 97 grados Pero otros niños dicen que En la escuela de verano los profesores te hacen trabajar de lo lindo Y no se refieren a rellenar cuadernos de trabajo Se trata más bien de eliminar los restos de pegamento de las mesas Y limpiar el lavado de los chicos Cosa que espero que no sea cierta Porque siempre están hechos un asco La verdad es que suena fatal Y cuando termines con esto Le sacas brillo a mi auto El único niño que conozco que ha ido a una escuela de verano es Chester Supongo que podría preguntarle a él Claro que la última vez que traté de preguntarle algo Me metió dentro de un cubo de basura Está un poco loco Mantén limpia la escuela Solo le pregunté si podía prestarme un lápiz El caso es que ir a la escuela de verano no puede ser nada bueno No creo que haya nada peor De pronto En el momento justo Entra Ellen ¡Buenos días, papá! ¡Mua! ¡Mmm! ¡Copos de avena! ¡Copos de avena! Vale Rectifico Si hay algo peor La escuela de verano Solo dura ocho semanas Una hermana de quince años Es para siempre O al menos hasta que cumpla dieciséis Que probablemente Será aún peor Flick ¡Sal de mi silla! Aunque Para ser odiosas Las hermanas no tienen por qué ser adolescentes Ya nacen así Si tienen una hermana mayor Saben muy bien a qué me refiero Lo habrán vivido Compartirán mi dolor Si no tienen una hermana mayor ¡Felicidades! Y bienvenidos a mi pesadilla Sobre Ellen Cada pocos meses Decide que no le gusta Como se ríe Así que se ríe de otro modo ¡Ja, ja, 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 ja! No, así tampoco Las cinco cosas más irritantes de Ellen Cinco No para de pedirle a papá Que le compre una gata ¡La llamaremos Kitty! Cuatro Este se llama Moffeta Muerta Todos los perfumes Que lleva Huelen a esas tiendas De regalos Donde venden velas Perfumadas Tres Cuando cumplió doce años Le regalaron un karaoke Y aún no ha superado Y aún no ha superado Esa etapa ¡El amor es algo maravilloso! ¡Que alguien me pegue un tiro! Dos ¿A quién le importa El calentamiento global Sus productos de belleza Son los culpables De la destrucción De la capa de ozono Uno Soy el único Que se da cuenta De lo odiosa que es Adulto Ingenuo Ellen Eres maravillosa Sí Lo sé ¿Saben qué otra cosa No puedo soportar de Ellen? Que no tiene Ese tipo de problemas Nunca he tenido Que preocuparse Por la escuela de verano Porque siempre Ha sido una buena estudiante Cosa que alguien Me recuerda Prácticamente Cada día ¿Por qué no Podrías Parecerte más A tu hermana? Exacto Como si ese Fuera el objetivo De mi vida Parecerme más A una animadora De fútbol Gracias Pero no ¿Qué? Ay Papá Está hablando Otra vez Vamos Cuéntenme ¿Cómo va El colegio? Pronto Nos darán Las notas Sé que salí Súper bien Y además He hecho una Bla 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 Nota para mí mismo Añadir Y no hay quien La haga callar A la lista De cosas Insufribles De Ellen ¿Y a ti? ¿Cómo te va Nate? A mí Bien Muy bien Como siempre Nada de exámenes Ni esas cosas Todo normal Me parece Que no se lo ha Tragado Veo la mirada En sus ojos La mirada Primer nivel De sospecha De papá Significa Que no está Del todo seguro De que esté Siendo sincero Con él Ojos Entornados El segundo nivel Es el modo Que papá Tiene de decirme No puedes estar Hablando en serio El ojo Saltón Tercer nivel Cuando papá Te mira Con un ojo Saltón Cuidado Está a punto De ponerse Hecho una Furia Ahora mismo Está en el nivel Uno Pero sé muy bien A dónde puede Llevar esto Así que más vale Que desaparezca Antes de que Me haga más Preguntas ¡Zoom! Vaya Ha faltado Poco No tiene Ni idea De que Podría acabar Yendo a la escuela De verano A no ser Que él Y la señorita Garfrey Estén Manteniendo Conversaciones Telefónicas Secretas De noche Será mejor Que piense En otra cosa Trip Wham Estupendo Sitio Para echar Una siesta Spizzy No Podrías Andar Por ahí Cazando Ardillas O algo O algo así Spizzy Es el perro Del señor Justus Que vive En la casa De aulado Y En caso De que Su camiseta Y el embudo Gigante Que lleva En la cabeza No les haya dado Ninguna pista Les diré Que Spizzy Es un perro Más bien Rarito Le tiene miedo Al cartero Se come Sus propias Cacas Y Ni se les ocurra Lanzarle Una pelota De tenis Lo hice En una ocasión Y acabamos En el hospital De animales Donde tuvieron Que hacerle Un lavado De estómago Es una larga Historia Pero no quiero Reírme De Spizzy Spizzy Está bien Al fin Y al cabo Es un perro Y todos los perros Me parecen Geniales Excepto Tal vez Esos animales Diminutos Y sin pelo Llamados Chihuahuas Sobre Spizzy Está Enamorado De la gata De Francis Pickles Debe de ser Fantástico Ser tú Spizzy Estás Todo el día Por ahí Tumbado Bajo el sol No tienes Que preocuparte Del ojo Saltón Ni de hermanas Mayores Ni tampoco De profesores Y no tienes Que preocuparte De hacer Un examen De sociales Un momento Tal vez Yo tampoco Tenga Que preocuparme Por el examen Y si pudiera Librarme Y si pudiera Convencer A la señorita Garfrey Para que me lo pusiera Mañana Así podría Pedirle los apuntes A Francis Y pasarme 24 horas Estudiando Al menos Tendría Una oportunidad De aprobar El dichoso examen ¿Qué te parece Spizzy? ¿Me ayudarás A pensar En algo ¿Vale? ¿Lo ven? Por eso Los perros Son mucho Mejores Que los gatos Los gatos Nunca Te ayudan A hacer Nada Se limitan A tumbarse Por la casa Arañar Los muebles Y la merced Vale Es hora De pensar En algo ¿Cómo podría Librarme Del examen? Piensa 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 No es difícil Que se te ocurra Un plan El problema Es que Cada vez Que se me ocurre Uno Aparece Alguna razón Por la que No va a funcionar Plan A Enfermedad En cuanto Empiece El examen Dejaré De respirar Hasta que Me ponga Rojo Como un tomate Y entonces Le diré A la señorita Garfrey Que me encuentro Muy Muy mal ¿Por qué No funcionará? Siempre Guarda Un termómetro En el cajón De su escritorio Justo Lo que pensaba 98.6 Plan B Herida Me vendo la mano Y luego le digo Que no puedo escribir Porque me he torcido La muñeca ¿Por qué No funcionará? Me obligará A hacer el examen Con la mano izquierda Sí Es así de mala ¿Cómo? Que no se ha hecho Nada en la muñeca Interesante Plan C Trágico accidente Fijo Que me he gopeado La cabeza Contra la puerta Al entrar a la ola Y actúo Como si tuviera amnesia Me Me he quedado En blanco ¿Otra vez? ¿Por qué No funcionará? No funcionará Ya recurrí A este truco Hace dos semanas Plan D La verdad Me acerco A la señorita Garfrey La miro Directamente A los ojos Y le digo Que no me acordaba De que hoy Tuviéramos examen ¿Por qué No funcionará? Esa mujer Me odia Zona escolar Prohibida La diversión ¡Megachis! Así no voy a llegar A ninguna parte Solo faltan Veinticinco minutos Para el examen Veinticinco minutos Para que la señorita Garfrey Deje caer Sobre mí Todo el peso De la escuela De verano Le doy Una ojeada A mi reloj Y ya solo Faltan Veinticuatro Minutos ¡Ay! Empiezo A pensar Que el único Modo de librarme Del examen Es Es No ir a la escuela Nate el Grande Único en su clase Capítulo 3 ¡Sí! ¡Eso es! No iré a la escuela Me tomaré el día libre Como si alguien Hubiera establecido Un nuevo día festivo Me Me Aquí me detengo Pero ¿Qué estoy haciendo? Nadie consigue Escabullirse En nuestra escuela Es imposible ¿Por qué? Les diré Solo dos palabras La máquina No es una máquina De verdad Como esa Con la que el empleado De la limpieza Pule los suelos La máquina Es algo Que no se puede Ni ver Ni tocar Pero está ahí La máquina Te observa Sabe cada uno De tus movimientos Y si no estás Donde se supone Que deberías estar Te localiza Así es como funciona Uno El diagrama De los asientos Los profesores Siempre nos dicen Dónde sentarnos Aseguran Que así Les resulta Más fácil Recordar Nuestros nombres Ya Como si les importara Mucho saber Cómo nos llamamos En realidad Lo hacen Para controlarnos Un vistazo Al diagrama Y enseguida Saben si estás O no En tu sitio Y entonces La máquina Se pone en marcha Niño Pelopincho Dos La lista De asistencia Los profesores Se lo apuntan Todo Vete a saber Por qué Estamos Organizados Están Obsesionados Con el control Antes De empezar La clase Siempre Pasan Lista Si no Estás En tu asiento Ponen Una enorme X roja Junto A tu nombre Felicidades No Estás Tres El ayudante De la maestra En clase De ciencias Vimos una película Sobre las abejas La descomunal abeja Rena se pasaba el día Sentada en la colmena Sin mover un solo dedo Mientras las pequeñas obreras Hacían todo el trabajo ¿Resulta familiar? Pélenme una uva Los profesores son las abejas Reinas A ver si adivinan Quienes son las obreras Necesitaría un ayudante Para que haga una labor Muy importante Siempre hay alguna pelotilla Como Gina Que se presenta voluntaria Porque está desesperada Por conseguir mejor nota Felicidades Gina Estoy convencido De que tu carrera Como ayudante De la maestra De sexto Te llevará A una universidad De primera Lleva esta hoja De asistencia A la oficina La oficina El motor Que hace funcionar La máquina Y a su cargo Está Cuatro La secretaria De la escuela La señorita Schipolsky Tampoco es tan mala No es culpa suya Que la obliguen A controlar La asistencia Ni tampoco La culpo Por las innumerables Veces Que me ha dicho Nate El director Quiere verte A pesar de ser Ya mayor Es muy rápida Repasa las listas De asistencia En un abrir Y cerrar De ojos Y en cuanto Ve una de esas X rojas Junto a tu nombre Ya están marcando El número De tus padres Nate No ha venido Hoy ¿Qué? Pues eso Así es como Funciona La máquina ¿Se dan cuenta De lo eficiente Que es? Uno no puede Vencerla Es imposible Así que me encuentro En un aprieto Si me largo A pasear Por el bosque Con Spitsy La señorita Schipolsky Tardará Menos de 5 minutos En hacer sonar El teléfono De papá Y entonces La escuela De verano Será el menor De mis problemas Lo más seguro Que necesito Es un justificante Algunos Hasta luego Mentecatos Mentecatos Que le sea leve Así que lo único Que tengo que hacer Es ir a clase De sociales Con una nota De papá En la que diga Que debo Macharme Por algo Pongamos Por ejemplo Porque tengo Que tiene una cita Muy importante Con el dentista ¡Hala! No Esto no va a colar Se parece demasiado A mi letra La señorita Garfrey Se lo leerá Enseguida Puede que sea Chillona Y repugnante Pero no tiene Un pelo De tonta Tengo que imitar La letra De los mayores Escribir Como papá Y su escritura Es muy Enredada ¡Ups! No tanto Aquí no se entiende Un pimiento Es más difícil De lo que creía Y se me está Acabando el tiempo Querida Señorita Garfrey Nate No podrá Asistir A su clase De sociales A las 8 45 Porque tiene Una cita Muy importante Con el dentista ¡Eh! Esto Ya es otra Cosa A mi me parece Bastante Convincente Hola Justificante Adios Examen De sociales Y ahora Solo falta Falsificar La firma De papá Falsificar La firma Esto Un momento Será mejor Que me lo piense Falsificar Falsificación Oh Oh De Papá ¿No son Los falsificadores Una especie De criminales? ¿Acaso No encierran En la cárcel A la gente Que firma Un cheque Con un nombre Falso O usa La tarjeta De otra persona? Vale Yo no soy Un santo En el aula De castigo Hay una mesa Que lleva Mi nombre Literalmente Pero no voy A violar La ley No quiero Que me saquen A rastras De la escuela Con las manos Esposadas Ahí va El indeseable De Nate Wright El ladrón De identidades Madre mía Tal vez No sea Tan buena idea Será mejor Que me deshaga De esto Antes de que Alguien Hola Oh Vaya Es Francis Esto Es lo malo De vivir Justo En la casa De al lado De la De tu mejor Amigo Siempre Te está Espiando E invadiendo Tu privacidad Tampoco Es que Tenga Nada Que ocultar Que escribes Nada Nada Vale Vale Es una Pequeña Mentirilla Nada Me pregunta Nada Pues No lo parece Porque Actúa Como si Fuera Sherlock Holmes Parece Parece Una Carta Vale Vale Te lo Explicaré Estaba Falsificando Una nota Para poder Librarme Del examen De Sociales Mmm Pausa Larga Y Sospechosa Francis Tiene Una Expresión Extraña En el Rostro Me Mira Con Cada Desatisfacción Y Confusión Al Mismo Tiempo O Me Está Juzgando Por Lo Que Le He Dicho O Está A Punto De Tirarse Un Pedo Que Examen De Sociales Me Pregunta A Veces Francis Parece Retrasado Y En Esos Momentos Tengo Que Recordarme A Mismo Lo Listo Que Es El Examen Para El Que He Visto Que Estudiabas Esta Mañana Yo No Estudiaba Para Ningún Examen Entonces ¿Por qué Leías El Manual De Sociales Porque Me Gusta Cultivar La Mente Mejor Hacer Caso Omiso De La Frase Poco Convincente Que Acaba De Pronunciar Y Centrarme En Lo Que Ha Dicho Justo Antes Entonces ¿No Hay Examen De Sociales? Pero Si No A Examen Si Lo Hubiera Bla 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 Urra Urra En Realidad Me Dice Francis Con Ojos Soñadores Me Habría Gustado Tener Examen De Sociales Hoy Es Que Las Preguntas De Los Exámenes De La Señorita Garfrey Son Muy Estimulantes Paf Lo Siento Francis Pero Cuando Empiezas A Actuar Como El Re De Los Sábelo Todo No Me Queda Más Remedio Que Hacerte Entrar En Razón Aunque Sea Golpes Tienes Suerte De Que No Te Haya Dado Con Un Libro Más Pesado Brrring El Primer Timbre No Es Que Sea Música Para Mis Oídos Pero Al Menos Ya No Siento Ese Nudo En No Habrá Escuela De Verano Puede Que El Día De Hoy No Acabe Siendo Del Todo Malo Tom Estamos En Paz Si La Verdad Es Que Hay Cosas Que Nos Las Buscamos Nate El Grande Único En Su Clase Capítulo Cuatro Hey Nate Echando Una Siestecita O Estás Haciendo La Flexión Más Lenta Del Mundo Ese Es Teddy No Hagan Caso De Sus Malos Chistes Es Lo Que Yo Hago Siempre Teddy Es Mi Otro Mejor Amigo Francis Es El Número Uno Porque Hace Más Que Lo Conozco Pero Teddy Es Sin Duda Alguna El Número Uno A Es Genial Sobre Teddy Me Enseñó A Decir La Señorita Godfrey Está Gorda En Francés Mademoiselle Godfue Si Al Al principio No Lo Veía Tan Claro Es Que Ocurre Con Los Nuevos Los Estudias Desde Cierta Distancia Para Ver Si Parecen Buena Gente No Quieres Mostrarte Súper Amistoso Con Ellos Enseguida Porque Y Si Luego Resultan Ser Unos Tontos Alumno Nuevo Cualquiera ¿Te Gustaría Ver Mi Colección De Sprays Nasales? Yo Vale ¿Pero Qué Estoy Diciendo? Con Teddy Resultaba Difícil De Decir El Día Que Llegó El Director Nichols Me Pidió Que Le Enseñara La Escuela Teddy Se Mostró Serio Y Silencioso Casi No Abrió La Boca En Todo El Día Desde Ese Día Le He Dicho Un Montón De Veces Que Parecía Tonto De Remate ¿Acaso No Sabe Hablar? Luego Nos Tocó Hacer Juntos Un Experimento En El Laboratorio Se Suponía Que Teníamos Que Diseccionar Un Calamar Cuando No Hacía Ni Cinco Minutos Que Habíamos Empezado Teddy Cogió Nuestro Calamar Y Se Lo Puso Debajo De La Nariz Como Si Fuera Un Moco Gigante ¿Alguien Tiene Un Pañuelo? Fue Para Troncharse Me Partía De Risa Y Entonces Teddy También Se Echó A Reír Era La Primera Vez Que Lo Oía Reírse Parecía Una Especie De Llama Enloquecida Cielos No Podíamos Parar Nos Reímos Tanto Que Se Nos Cayó El Calamar Al Suelo Y Mary Ellen Popowski Lo Pisó Y Entonces Nos Dio Un Ataque De Risa A Un Mayor Fue Entonces Cuando El Señor Galvin Se Dio Cuenta De Lo Que Ocurría Se Puso Hecho Una Furia Estaba Godfrey Total Glosario Cuando Un Profesor Pierde Por Completo Los Nervios Y Se Pone A Gritar Lo Llamamos Godfrey Total Cuando Lo Hace La Señorita Godfrey Lo Llamamos Lunes Nos Hizo Limpiar Los Restos De Calamar Del Suelo También Tuvimos Que Pedirle Disculpas A Mary Ellen Pero Creo Que No Estuvimos Muy Convincentes Porque Terminamos Riendonos De Que Sus Zapatos Olían A Calamar Muerto Y Yo Dije Que Teniendo En Cuenta Lo Mal Que Olían Antes Tal Vez Fuera Una Mejora Y Entonces Tuve Que Disculparme Con Mary Ellen Otra Vez Estuvimos Castigados Durante Dos Semanas Enteras Chist Silencio Cuando Pasas Momentos Tan Duros Con Alguien Cambia El Modo En Que Lo Ves Cuando Vi A Terry Sacándose Ese Calamar De La Nariz Me Cayo Bien Y Después De Estar Castigados Juntos Todo Ese Tiempo Supe Que Seríamos Amigos Para Siempre Vamos Les He He Una Carrera Hasta El Mastic Pero Eso No Significa Que Vaya Permitirle Llegar Antes Que Yo Al Hasta De La Bandera Mi Turbo Velocidad Puede Con Todos Esta Carrera La Gano De Calle Wow Santo Cielo El Director Nichols Esto Pinta Fatal El Director Es El Señor Disciplina No Soporta Que Nadie Ande Corriendo Por Los Alrededores De La Escuela Y Va Y Choco Con Él Cuando Se Dirige Al Edificio Cuidado Está A Punto De Estallar Lo Siento Nate No Miraba Por Donde Iba Ha Sido Culpa Mía Como Decía El Director Nichols Menudo Tipo Es Genial ¿Estás Bien? Me Pregunta Si No Me Duele Nada Le Digo Es Que Es Usted Como Un Airbag Enorme Bueno Quiero Decir Que Es Usted Como Un Almohadón Es Decir Que No Es Usted Huesudo Y Eso Lo Que Quiero Decir Es Será Mejor Que Me Cae Vamos Entra Ya Hijo Me Dice El Director Con Cara De Que Hijo Es Lo Que Está Más Lejos De Su Mente Fuuu Encantado De Entrar Creía Que Iba Darme Un Castigo Vamos Chicos Dice Francis Solo Un Par De Minutos Hasta El Aula Un Momento Tengo Que Guardar La Comida Clic Cuc Vaya Me Parece Que Tengo Un Problema De Organización Uno De Estos Días Debería Vaciar Mi Taquilla Con Un Cambión De Basura O Tal Vez Con Un Fósforo Pero Ahora No Tengo Tiempo A Ver Donde Está Mi Comida Madre Mía No Está No Puede Ser Esta Mañana He Salido De Casa Tan Deprisa Que No He Pensado En Meter La Comida En La Mochila Farfullo No Te Preocupes Me Dice Teddy Tengo Una Solución Para Tu Problema ¿En Serio? Le Pregunto Si Ayer Fuimos A cenar A un Restaurante Chino Y Sobró Un Montón De Comida Me Dice Pollo Con Sésamo Con Costillas De Cerdo Un Par De Rollitos De Primavera Aquí Tienes Una Galleta De La Fortuna ¿Una Galleta De La Fortuna? Me Encanta Que Me Lean La Fortuna Soy Super Aficionado A Los Horóscopos Las Bolas Mágicas Y Ese Tipo De Cosas Por Cierto Soy Escorpio Eso Quiere Decir Que Soy Dinámico Leal Y Que Estoy Cargado De Magnetismo Animal En Otras Palabras Soy La Bomba Que Signo Eres Pero A veces Las Galletas De La Fortuna Me Atacan Decir La Fortuna Significa Predecir El Futuro ¿No? Pero La Mayor De Las Veces Las Galletas De La Fortuna No Te Dicen Nada Sobre El Futuro No Contienen Más Que Frases Estúpidas A Veces Son Frases Aburridas Una Vida Larga Es Una Serie De Pequeños Acontecimientos Otras Veces Son Tontas Hoy Cabello Mañana Nada Crunch Crunch mía dice, tus deseos se cumplirán. Y la mía dice, ¿qué? ¿Una vela apagada no asusta a los monos? ¿Qué significa? ¿A quién le importa? Lo importante es que mi fortuna es buena. Tal vez nunca lleguemos a saber lo que significa, Nate. Y nunca lo supimos. ¡Menudo timo! Supongo que pensarán que tengo una relación amor-odio con las galletas de la fortuna. Casi nunca encuentro frases buenas. Pero, a pesar de ello, me muero por leerlas. ¡Wow! ¡Vaya! ¡A eso sí lo llamo fortuna! Hoy superarás a todos los demás. Nate, el Grande, único en su clase. Capítulo 5. Estoy de excelente humor cuando entro al salón principal. No por el salón en sí. Solo los empollones se emocionan con eso. Esta es la mejor parte del día. ¿Ven? La razón es que me espera un futuro genial. Parecía que hoy iba a ser un día de pena. Y ahora todo ha cambiado. ¿Por qué estás tan contento? Me pregunta Francis. He recibido noticias estupendas. ¿Te he dicho alguna vez que estoy destinado para la grandeza? Bueno, tal vez lo has mencionado una, dos, o más bien un millón de veces. Me dice, poniendo los ojos en blanco. Pues aquí tienes la prueba de que será así. Le digo, entregándole el mensaje que he encontrado en la galleta de la fortuna. Francis lo lee. Pone esa típica cara de extrañido que quiere decir, no estoy seguro de esto. Hoy superarás a todos los demás. Dice, no superarás. ¿En qué? Hmm. Soy un hombre de múltiples talentos, le digo. Puede ser en cualquier cosa. Francis me devuelve el mensaje y con una sonrisa burlona me dice, En cualquier cosa no, ya puedes descartar el éxito académico. ¡Zwak! Muy gracioso, Francis. Solo por esto puede que no estés en mi grupo de amigos cuando sea rico y famoso. Estaría bien ser rico. Así podría pagarle a la gente para que me hiciera la vida más fácil. Un chofer para que me llevara a todas partes. Un cerebrito para que me hiciera los deberes. Alguien que me comprara la ropa para no tener que ir yo a la tienda y desnudarme en esos probadores diminutos y cutres. Los odio. ¡Noc, knock! ¡No entre! ¡Bua! Y contrataría a un chef. Alguien que me preparara todo tipo de delicias. Me muero de hambre. Lo único que tengo en el estómago son un par de cucharadas de copos de avena grumoso. Hmm. ¿Y si me como esta galleta de la fortuna? ¿Algo es algo? Crunch, 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 crunch. ¡Señorita Garfrey! ¡Nate está comiendo algo! ¡China! ¡Oh! ¡Cuánto la odio! ¿Es eso cierto, Nate? La voz de la señorita Garfrey me llega directa como una flecha mientras la veo levantarse de la silla. ¡Oh! ¡Oh! Si la señorita Garfrey te pilla comiendo en clase, te castiga sin durarlo. ¡Menudo fraude! Teniendo en cuenta que guarda un frasco de mantequilla de cacahuete en su escritorio. No me pregunten cómo lo sé. Tengo mis métodos. ¡Ay! ¡Se acerca a toda prisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mastica! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Engulle! ¡Ahora! ¡Fiu! ¡Justo a tiempo! ¡Me he tragado las últimas migas medio segundo antes de que se plantara en mi escritorio! ¡Abre la boca! ¡Ahhh! ¡Hum! Dice escrutándome largamente con la mirada. ¡Yo no veo nada! ¡Debes de haberte confundido, Gina! ¡Mala suerte, Gina! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Megachis! ¡Ja! ¡Gina sin habla! Su plan para meterme en un lío no ha funcionado. Tengo que saborear este momento. Por favor, presten atención a los avisos de esta mañana. ¡Oh, Dios mío! ¡Avisos! ¡Aquí uno no se aburre nunca! Los estudiantes interesados en formar parte del equipo de matemáticas pasen a ver al señor Staples. ¡Claro! ¡Porque no tengo aún bastantes matemáticas en mi vida! El menú de hoy es estofado de res, habichuelas verdes, pan de maíz y fruta. Y las cuatro cosas saben exactamente igual. Si pasan hoy por la biblioteca, deseen feliz cumpleaños a la señorita Hickson. ¡Cumple treinta y nueve! ¡En años de perro! ¡Gracias y que pasen un buen día! ¡Listo! ¡Se acabaron los avisos! Entonces, ¿por qué sigo aquí sentado? Porque inmediatamente después viene la clase de sociales con... ¡La señorita Godfrey! ¡Menudo modo de empezar el día! Ahora entiendo de dónde viene la expresión. Tener un duro despertar. Después de sociales, la cosa no hace sino empeorar. He aquí el resto de mi día. Segunda hora. Inglés. La señorita Clark no está mal. Pero, ¿no debería alguien que enseña idiomas decir algo con sentido alguna vez? Siempre y cuando introduzca una interrogativa directa. Pero cuando la subordinada es una interrogativa indirecta. ¿Lo que significa? Tercera hora. Arte. Esta es mi clase favorita. El señor Rosa está tan quemado que ni siquiera se molesta en planificar las clases. ¡Eso es enseñar! Aquí tienes arcilla. Aquí tienes arcilla. ¡Diviértete! Cuarta hora. Comida. Comes a toda prisa. Y luego te pasas el resto de la hora mirando a las chicas mayores. Y arrojándole pedazos de zanahoria a Brad Macklin. ¡Basta ya, animales! ¡Bonk! Quinta hora. ¡Gimnasia! Jugamos hockey. Jugamos hockey. Es genial. Cuando hago gimnasia rítmica, rezo para que nadie esté tomando fotos para el álbum de fin de curso. Sexta hora. Matemáticas. Llegados a este punto, se me ocurre una pregunta múltiple. Son las matemáticas. La respuesta correcta, por supuesto, es la D, que fue también la nota que obtuve en el último examen. Séptima hora. Ciencias. El mejor momento del curso fue cuando el señor Galvin perdió la dentadura mientras nos hablaba de los estambres y pistilos del diente de león. Fue entonces cuando la opodé. Diente saltón. ¡Clock! Les pongo apodos a todos los profesores. Sí, ya lo sé. Todo el mundo se inventa nombres divertidos para los maestros. Pero yo me la gano. Por eso soy el reoficial de los apodos de la escuela. Elegir un buen apodo no es cosa sencilla. Uno de los mejores apodos que le he puesto a la señorita Godfrey es Venus de Nilo. Saqué la idea de una escultura muy famosa llamada Venus de Nilo. Venus era la diosa del amor y la belleza. La señorita no tiene ni lo uno ni lo otro. Y ahí está la gracia. ¡Crack! Venus también es el nombre de un planeta. La señorita Godfrey tiene mucho en común con un planeta. Es enorme, redonda y suelta gases. Además, la señorita Godfrey nos recuerda a una vaca que pasta junto al río Nilo. Especialmente cuando come... Y este es solo uno de sus apodos. Tengo montones. De hecho, puedo decirles exactamente cuántos. ¿En cuánto encuentre la lista? Godfrey, apodos. Uno, Godzilla. Dos, Aburrí.com. Tres, Señorita Delicatiza. Cinco, Aliento de Dragón. Seis, Bomba Fétida. Siete, La Bestia Negra. Ocho, Cabeza Bolo. Nueve, La Vaca Que Riñe. Diez, Ozono. Once, Queen Kong. Doce, La Gaseosa. Trece, Big Bang. Catorce, Planeta Animal. Quince, La Peste. Dieciséis, La Reina del Bostezo. Diecisiete, La Guapa. Dieciocho, La Alegría de la Huerta. Diecinueve, Tiburón. Veinte, Venus de Nilo. Veinte apodos y sigo contando. No está nada mal. ¡Ehm! Déjame ver esto. ¡Zas! Vaya, me pilló. Se queda mirando la lista durante una eternidad. Se pone roja y luego blanca. Se ve claramente que está apretando las mandíbulas. Es peor esto que sus gritos. Y al final se dispone a hablar. ¡Estoy impresionada! Reduce mi lista a una bola de papel. Abre el cajón de su escritorio y saca un cuaderno. No es la primera vez que veo ese cuaderno. Escribe algo. Arranca la hoja y luego me la entrega. Descubro una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. Pero, aparte de eso, su expresión es severa. ¡Entrégale esto a las señoritas de Wiki cuando acaben las clases! Me dice. Nota de castigo. Estudiante. Nate Wright. Profesora. C. Godfrey. Motivo del castigo. Insolencia. ¡Insolencia! Digo en voz alta. ¿Y eso qué es? Aquí tienes un diccionario. Gruñe la señorita Godfrey. ¡Búscalo! ¡Bump! ¡Puf! Flip, 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 flip. Seguro que no quiere decir Destinado para la grandeza. Nate, el grande, único en su clase. Capítulo 6. Insolencia. Del latín. Insolencia. Uno. Femenino. Comportamiento desdeñosamente grosero o impertinente. Dos. Femenino. Cualidad o condición de ser insolente. O sea que resulta que básicamente insolencia significa comportarse como un crío odioso. Les digo a Francis y a Terry mientras nos dirigimos a clase de inglés. ¡Anda! Justo lo que haces tú. Estoy a punto de darle con mi libreta en la cabeza. Pero de pronto recuerdo que va a compartir su almuerzo conmigo. Así que decido ser amable con él. ¡Cállate, tonto! Me meto la nota de castigo de la señorita Godfrey en el bocillo. No voy a permitir que un castigo de nada me fastidie el día. Sobre todo después de saber que me espera un futuro venturoso. ¿Qué creen que significa superarás a todos los demás? Pregunto. Probablemente que agarraste la galleta de otro por error. Dice Terry entre risas. ¿Por qué se divierten en la costa mía? ¡Un momento! ¡Un momento! No solo dice superarás a todos los demás. Corrige Francis. Dice hoy superarás a todos los demás. Tienes razón. Así que la fortuna llegará durante las clases. En casa, los únicos demás a los que puedo superar son... Y entonces Cindy me dijo que creía que yo le gustaba a Tommy, pero... Bla, 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 bla. papá y Ellen. ¡Qué emoción! Entonces, si lo que dice la galleta es cierto, digo, voy a superar a los demás en las próximas seis horas. ¡Supongo! Dice Francis encogiéndose de hombros. ¡Pues será mejor que te espabiles! ¡Hola, Jenny! ¡Eh, Arthur! ¡Hola! ¡Hola, agentes! Jenny y Arthur, discúlpenme, voy a vomitar. ¿Qué le habrá visto a ese tipo? Aparte de que es divertido, amable y que le cae bien a todo el mundo. Gracias, Francis. Y no te cortes, di lo que piensas. Y por cierto, no le cae bien a todo el mundo. Yo no soy precisamente presidente del club de fans de Arthur. No es que sea un idiota rematado ni nada de eso. Es solo que no puedo soportar que se le den bien tantas cosas. Las mismas cosas que se me dan bien a mí. Es súper irritante. Las cosas eran mucho mejores antes de que llegara Arthur. Sobre Arthur, no habla muy bien nuestro idioma. cosa que por alguna extraña razón les encanta a las chicas. Hasta lo visto. ¡Ay! Es súper mono. Antes de Arthur, era el jugador número uno del equipo de ajedrez. ¡Jaquemate! Expresión de asombro. Después de Arthur, él me desbancó al segundo lugar. ¡Oh! buen partido, Nate. Antes de Arthur, el único cómic que se publicaba en el periódico de la escuela era el mío, Dr. Cloaca, Nate. después de Arthur. Ahora tengo que compartir espacio con la tira de Arthur. Gato pardo, que es una copia de Garfield. Antes de Arthur, era líder de Atrapa al Mejillón. ¡Empezamos a rockear! Después de Arthur. A ver si adivinan qué pasó. ¡Uh! Mi dulce amor. Balada Curse. Así que todo el mundo piensa que Arthur es el señor maravilloso. Eso puedo soportarlo. Pero cuando él y Jenny empezaron a salir juntos, eso me mató. Sobre Jenny Jenny y Arthur llevan saliendo cuatro meses, seis días y tres horas y media. Pero ¿a quién le interesa? Conocí a Jenny en primero y me gusta desde entonces. Y estoy convencido de que en el fondo yo también le gusto. Aunque actúe como si me odiara. Siempre había estado totalmente seguro de que algún día formaríamos una pareja estupenda. Y entonces apareció Arthur. Y en un abrir y cerrar de ojos empezaron a actuar como si fueran Romeo y Julieta. Es asqueroso, vomitivo, es, es, el mensaje de la galleta. Hoy superarás a todos los demás. Y si se refiere a Jenny, tal vez el mensaje quiere decir que superaré a Arthur. Quizás Jenny lo deja y empieza a salir conmigo. ¡Atención! Hoy terminaremos nuestra lección de poesía, anuncia la señorita Clark. Antes solía pensar que la poesía no era más que una pandilla de tipos vestidos con mallas que escribían sonetos con una pluma de pavo real. Pero es mucho más que eso. La señorita Clark nos ha enseñado cosas sobre todo tipo de poesía. Tenemos que escribir nuestros propios poemas en un cuaderno de poesía. Poesía Cuaderno Nate Wright Hoy me he pegado un gran banquete He comido percebes caviar y chanquete Ostras angulas calamares y todo tipo de manjares Pero antes que todo eso querría una bolsa de ganchitos de queso IQ Nate Wright Los ganchitos de queso son ricos y mejores que un beso Oda al ganchito de queso Nate Wright Busco queso menuda queso El gusanito amarillo y su sabor genial son una cena y una comida sin igual y nunca jamás me cansaré de repetir que estar sin ganchitos de queso es un sin vivir Nate el grandioso asombroso maravilloso esplendoroso fabuloso glamuroso gracioso ingenioso ya que rima con ya ya quack zap on off queso beso espeso hueso poseso sabueso la señorita Clark continúa pueden escribir el tipo de poema que quieran un poema divertido uno serio un poema de amor pero a ver si dejamos de lado los poemas sobre ganchitos y esas porquerías vale porquerías perdona pero los ganchitos de queso no son ninguna porquería son ñam un momento ha dicho poema de amor un poema de amor podría funcionar a Jenny le encanta este tipo de cosas se puso como loca cuando el año pasado Arthur le regaló una tarjeta por San Valentín y no era más que una tarjeta que compró en una papelería miro a Jenny está ocupada quitándose bolitas del jersey pero hay electricidad entre nosotros lo noto empieza a formarse un plan en mi cabeza primer paso les escribo un poema de amor a Jenny uno que no sea empalagoso uno que diga por qué sales con Arthur estando yo disponible segundo paso introduzco discretamente el poema en la libreta de Jenny cuando Arthur no esté pegado a ella como el velcro tercer paso me siento en mi sitio y espero a que Jenny se enamore perdidamente de mi eres irresistible por qué no me habré dado cuenta antes nunca he escrito un poema de amor pero no puede ser tan difícil lo único que necesito es encontrar palabras que rimen con Jenny 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 hey Jenny Nate está escribiendo un poema de amor China por qué no meterá las narices en sus asuntos me está ardiendo la cara debo de estar rojo como un tomate lanzo una mirada al otro extremo de la clase Jenny me mira con cara extraña y Arthur también genial Gina lo ha echado todo a perder ahora mi plan no tiene ninguna posibilidad adiós al poema de amor rip 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 Nate y ahí viene la señorita Clark las cosas no hacen más que mejorar hay algún problema problema ¿tienes problemas para encontrar un tema distinto a los ganchitos de queso? pregunta con una sonrisa pues sí algo así balbuceo la poesía proviene del corazón Nate me dice ahí es donde encontrarás inspiración ah vale no tengo ni idea de lo que quiere decir pero haciendo con la cabeza de todos modos toda la clase me mira bueno podríamos continuar con la clase y entonces lo oigo nadie más lo oye pero yo sí Gina se ríe le lanzo una mirada está apoyada en su silla tiene una sonrisa odiosa plantada en la cara estoy quedando como un tonto delante de todo el mundo incluida Jenny y Gina disfruta de lo lindo ella lo ha provocado todo esto es culpa suya la sangre me golpea las sienes y aunque la señorita Clark dice algo apenas la oigo y bien Nate que dice tu corazón que me dice mi corazón me dice que Gina debería mantener su boca cerrada ups Nate el grande único en su clase capítulo siete te lo preguntaré sin tapujos me dice Francis al salir de clase de inglés es Gina la única que debería mantener la boca cerrada pues debería haberla cerrado refunfunio enseñándole la hojita rosa que acaba de entregarme la señorita Clark como es posible que a mí me castiguen y a ella no le digan nada China nunca se mete en problemas dice Francis mete a los demás en problemas en serio que observador no lo había notado me dejas verla Terry coge la nota de castigo que dice razón del castigo molestar en clase e insultar a una compañera Francis asiente con la cabeza y dice que ha sido bastante insultante bromeas le digo eso no ha sido nada puedo ser realmente insultante por ejemplo podría decirle a Terry tu madre es tan gorda que cuando se sube a un ascensor siempre va hacia abajo tu madre es tan peluda que tiene que afectarse la frente cuando la cosa ya está a punto de salirse de madre Francis nos interrumpe eh chicos señala con el dedo miren miro al otro lado del pasillo y que es lo que veo a Luke Bertrand y Amy Wexler dándose un beso de tornillo slurp slap slap a Matt Grover tirándole de los calzoncillos a Peter Hinkle yank y veo a esa niña tan rara cuyo nombre no logro recordar escribiéndose en el brazo los unicornios son hermosos los chicos apestan en otras palabras todo parece normal que se supone que tenemos que mirar le pregunto a Francis a ti que te parece la vitrina dice nuestra escuela tiene dos vitrinas en la que está fuera del despacho del director Nichols hay todo tipo de trofeos polvorientos medallas y fotos antiguas del equipo de básquet que pasaba con los uniformes parece que los jugadores fueran en ropa interior ap 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 38 contra durm 1950 pero la otra vitrina es genial es donde el señor rosa expone los mejores trabajos artísticos de sus estudiantes siempre elige el trabajo de su estudiante para colocarlo en la vitrina central en la parte superior hay un cartel que dice bajo el reflector si estás bajo el reflector es como si el señor rosa le estuviera diciendo a todo el mundo este es el mejor artista de la escuela yo eh podría hacer eso si alguno de mis trabajos está bajo el reflector significará que la galleta de la fortuna estaba en lo cierto habré superado a todos los demás corro apresuradamente hasta la vitrina seguro que mi escultura del pingüino está ahí no solo hay dibujos si dibujos sin interés es el momento de la intervención de nate wright crítico de arte bodegón ken buen intento ken pero probablemente deberías hacer trabajos en madera ponis saltarines amanda siento el jarro de agua fría amanda pero parecen unas salchichas con patas retrato de mi mano tem me que no sé qué decirte de esta mano tem pero puedo asegurarte que la otra no sabe dibujar demasiado bien y mira quién está bajo el reflector otra vez exclamo el mes pasado ya estuvo en la vitrina central viejo zapato artur bueno tienes que admitirlo dice teddy pegando la nariz al cristal es un dibujo bastante bueno no está mal digo con cierto desprecio que no está mal protesta francis es como un joven picasso así desde cuando picasso se hizo famoso dibujando zapatos es el hombre del momento un dibujo genial artur muchas gracias si si artur le cae bien a todo el mundo es realmente injusto porque tiene que ser él el artista yo he hecho montones de dibujos mejores que ese ridículo zapato suyo como por ejemplo este almuerzo neat fíjense mi dibujo lo tiene todo acción suspense posible derramamiento de sangre merece estar bajo el reflector tanto como el dibujo de artur tendré que presentar una queja oficial muy bien chicos empecemos la señor rosa tengo una pregunta sobre la vitrina neat ahora mismo no tengo tiempo para peticiones fútiles que peticiones fútiles peticiones fútiles que significa fútiles déjalo ya neat se supone que ahora debemos hacer una cabeza de títere una cabeza de títere se supone ahora debo concentrarme en hacer una cabeza de títere esto es el colmo echo un vistazo a la puerta la vitrina está a unos pocos metros si el señor rosa no cuelga mi dibujo en esa dichosa vitrina lo haré yo arte no se puede salir del aula sin permiso francis está absorto leyendo las instrucciones para hacer la cabeza de títere cómo hacer una cabeza de títere primer paso hinchar un globo y hacerle un nudo bien fuerte segundo paso mojar tiras de papel de periódico en la pasta pasta tercer paso recubrir el globo con las tiras del papel mojado dejar secar francis me lanza una mirada de desconfianza porque susurras no preguntes le digo entre dientes necesito una distracción qué tipo de distracción cualquier tipo de distracción le digo tú distrae al señor rosa unos cinco o diez segundos es todo el tiempo que necesito qué necesitas para empieza a preguntarme pero yo lo hago callar el señor rosa se acerca le lanzo a francis una mirada que significa si realmente eres mi mejor amigo tienes que hacerlo por mí él me lanza una mirada que significa pareces retrasado pero esto será tu funeral el bueno de francis me acerco disimuladamente a la puerta y espero a que francis haga su actuación perfecto toda la clase se echa a reír y mientras el señor rosa trata de poner orden yo me escapo y listo ya estoy delante de la vitrina así de fácil ahora solo tengo que abrir la puerta y pegar mi dibujo justo encima del de Artur no puede ser está trancada tiro y tiro pero no se abre hasta que me quedo con el pomo en la mano plof santo cielo menudo tortazo espero que nadie me haya oído siento tener que hacer esto Nate pero no me dejas opción y que se saca el señor rosa del bolsillo trasero eso es un papelito rosa entrégaselo a la señorita Zerwicky cuando acaben las clases le echo un vistazo al papelito que me entrega donde dice razón del castigo ni siquiera ha escrito nada solo ha dibujado una cara de decepción que artístico Nate el grande único en su clase capítulo 8 apesta a ensalada de huevo no hay suficientes mesas y las paredes son del mismo color que el vómito de gato pero después de la mañanita que he tenido nunca había estado tan contento de entrar en la cafetería perfetorium perdón perfetorium menudo nombrecito no me puedo creer que el señor rosa te haya entregado una nota de castigo dice teddy es la primera que da en todo el año eres una celebridad genial chester se sentó en nuestra mesa dice teddy y tiene razón chester se ha sentado donde siempre me siento yo me recuerda al dibujo del hombre de java de nuestro libro de ciencias bueno digo aguantándome la risa le pediremos amablemente que se cambie exacto todos sabemos que no hay que pedirle favores a chester a no ser que quieras perder unos cuantos dientes una vez le pegó al psicólogo que se suponía que iba a ayudarlo a controlar su ira encontrar otro sitio para sentarnos es algo así como un reto veamos algunas de nuestras opciones la mesa de los atletas un lugar genial para comer si te gusta que te den puñetazos en el brazo o que te clave los nudillos en la cabeza vas a comerte esas papitas scrub whack fort knox puedes tratar de entrar pero no lo vas a conseguir hola chicas miradas gélidas vete la tierra media un mundo ocupado por criaturas extrañas y aterradoras quieres jugar al trivial de los elfos decidimos sentarnos con nuestro amigo Todd Todd amigo mío me llamo Chad Ups lo siento nota mental el niño regordete pelirrojo y pecoso es Chad no Todd que lees le pregunta Francis el libro de los récords mundiales dice Chad que oyen mis oídos récords mundiales eh acabo de tener otra de mis brillantes ideas que quieres decir con otra pregunta Francis en tono guasón no le hago ni caso y saco el mensaje de la galleta de la fortuna del bolsillo aquí no dice superarás a todos tus compañeros de clase lo que dices es que superarás a todos los demás si consigo un récord mundial nab superaré a todos los demás empiezo a ojear el libro de Chad tiene que haber algún récord que pueda superar solo tengo que encontrar el adecuado las uñas más largas no el más tatuado me parece que no hay algún récord para el pelo más ridículo pregunta Teddy cállate le digo aquí está el más rápido comiendo el más rápido comiendo pregunta Francis con aire escéptico mira aquí hay un tipo que se zampó 60 perritos calientes en 10 minutos y este se comió 45 porciones de pizza en 10 minutos pero no tenemos 45 porciones de pizza gracias no lo había notado entonces con qué podemos batir el récord de el que come más deprisa mientras le damos vueltas algunos chicos se disponen a dejar sus bandejas espera un momento no puedo oír lo que Francis les dice pero al cabo de unos pocos segundos vuelve a nuestra mesa con habichuelas verdes habichuelas verdes tenemos montones de habichuelas verdes exclama Francis es verdad dice Terry pensativo porque nadie se las come de pronto Francis y Terry se ponen a pasearse por todo el comedor preguntando a todo el mundo puedo llevarme las habichuelas verdes vas a comerte las habichuelas verdes y antes de darme cuenta me encuentro sentado ante un monte Everest de habichuelas verdes ciento cuarenta y ocho raciones pua un momento están asquerosas digo parecen llenas de baba perfecto dice Francis así bajarán al estómago más deprisa pero es que ahora mismo no tengo hambre protesto débilmente dejémoslo para mañana no el mensaje dice que superarás a los demás hoy 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 esto de los récords mundiales está empezando a perder la gracia como me habré metido en este lío la gente empieza a agruparse al mi alrededor Francis ha puesto a punto su cronómetro creo que ya no hay marcha atrás preparado listo ya agarro un pundiado de habichuelas y me lo meto en la boca el frío jugo se derrama por mi barbilla mientras mastico una dos veces y luego trago saben fatal pero Francis tenía razón bajan directas al estómago me tomo otro bocado narf narf nump slurp 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 y otro y otro cincuenta y dos cincuenta y tres cincuenta y cuatro cincuenta y cinco cincuenta y seis cincuenta y siete cincuenta y ocho ya ha pasado un minuto te falta nueve un minuto solo llevo un minuto comiendo oh no me encuentro muy bien come 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 la multitud me anima pero la cosa no funciona tengo náuseas y estoy algo mareado hay restos de habichuelas medio masticadas por todas partes al cuerno el récord mundial solo espero no devolver delante de toda la escuela nate 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 guck uh oh conozco esa voz alerta roja peligro director nico's peligro esta mariana cuando he chocado con él ha sido muy amable pero ahora ya no lo es Mi estómago ha dado un triple salto mortal. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Me dispongo a hablar, pero la enorme bola de habichuelas que tengo en la boca me lo impide. Trato de tragármela, pero casi me atraganto. Es demasiado grande. ¿Y bien? Solo puedo hacer una cosa. Me inclino sobre la mesa, intento actuar con la mayor naturalidad posible y escupo las habichuelas. ¡Ve! Vale, vale, tranquilos. Tampoco es para tanto. Un montón de habichuelas verdes masticadas tiene casi la misma pinta que un montón sin masticar. El director, Nikos, también está un poco verde. Solo estaba... Esto... Comiendo, le digo. ¡Comiendo! Repite él. Con toda la clase de sexto, animándote. Es que tengo una forma de comer muy excitante. ¡Bien! Se ha terminado la hora de la comida. Ruge el director Nikos. Contempla las habichuelas verdes que han quedado esparcidas por la mesa y el suelo. ¡Limpia toda esa porquería! Se encamina hacia la puerta y, en menos de un segundo, veo exactamente lo que va a ocurrir. Parece que sucede a cámara lenta, pero no puedo hacer nada para impedirlo. El pie del director Nikos se posa en un charco de jugo de habichuelas y... ¡Zwip! ¡Bam! Durante un minuto, no puedo decir si está vivo o muerto. ¡A mi despacho! ¡Ahora! Tengo suerte. Está vivo. Y ahora sí me siento realmente mal. Nate, el grande. Único en su clase. Capítulo 9 Tanto les costaría poner una silla más blandita. Es como estar sentado en la tapa del inodoro, director. Trato de hacer caso omiso del hormigueo que martiriza mis piernas. Si el director Nikos no termina pronto de gritarme, se me entumecerá todo lo que tengo por debajo de mi ombligo. Me está leccionando acerca de las habichuelas verdes. Menudo aburrimiento. He oído este discurso un millón de veces. Las palabras pueden variar un poco, pero básicamente es como sigue. Número 1 Recreación dramática Siempre que me meto en algún lío, el director Nikos lo descubre con todo lujo de detalles. Y entonces empezaste a comer habichuelas verdes poniéndolo todo perdido. Y luego escupiste un montón de habichuelas encima de la mesa. Y luego... Sí, recuerdo muy bien lo que pasó. Estaba allí. Número 2 La pérfida de mi hermana Me compara con Ellen. ¡Tu hermana nunca se habría comportado así! Muy bonito. ¿Qué le parecería si yo lo comparara con otros directores? No es que conozca ninguno, pero seguro que hay alguno mejor por ahí. Número 3 Utiliza la palabra que empieza por P. ¡Tienes mucho potencial! ¡Menuda novedad! Ya sé que tengo potencial, pero me lo reservo para algo más importante que la escuela. Entrégale esta hoja a las señoritas de Wiki cuando acaben las clases. Motivo del castigo Incidente de las habichuelas verdes Incidente de las habichuelas verdes Dicho así suena como una especie de escándalo Hola, la tierra llamando a Necos Solo trataba de conseguir un récord mundial Y además su discurso se ha alargado hasta después del timbre de la quinta hora Y ahora llegaré tarde a gimnasia ¡Eh! ¡Gimnasia! Podría ser en eso en lo que superaré a todos los demás Tal vez seré el mejor en la escalada de cuerda O en voleibol O en lo que el entrenador Calhoun nos tenga preparado hoy ¡Ups! ¡Pero el entrenador Calhoun no está! ¡Es el entrenador John! El entrenador John había sido profesor de gimnasia de la escuela en el pasado Está retirado Pero la escuela sigue llamándolo cuando necesita un sustituto Tal vez a la escuela le vaya bien Pero para los alumnos es una auténtica pesadilla Porque el entrenador John está loco Sobre el entrenador John Le encanta enseñarle a la gente las cicatrices que tiene en la rodilla ¡Y el hueso atravesó la piel! ¡Vamos gusanos! ¡Corran! Seguro que alguna vez han visto una de esas películas de guerra En las que el sargento encargado del entrenamiento Es un psicópata que le grita siempre a todo el mundo ¡Quítenle el uniforme! ¡Y tienen al entrenador John! Trato de escabullirme entre las gradas con la esperanza de llegar a los vestuarios antes de que me descubra No tengo suerte Ese hombre no puede verse sus propios pies Pero no sé cómo siempre acaba localizando a la gente al instante ¡Eh! ¡Tú! ¡Puerco spin! El entrenador John no es muy bueno recordando nombres ¡Llegas tarde! ¡Y llegar tarde es cosa de perdedores! ¿Ven lo amable y simpático que es? ¡Cámbiate! ¡Deprisa! ¡Vamos! 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 Entro en los vestuarios a toda velocidad No hay nadie Es un alivio Así no tengo que vermelas con Alan Ashworth Y su dichosa toalla ¡Cuidado con la toalla! ¡Snap! ¡Au! Me pongo a toda prisa los pantalones cortos Y la camiseta Y cuando me dispongo al volver al gimnasio Paso junto al espejo Aún tengo restos de habichuelas verdes en la cara ¡Es asqueroso! Me limpiaré un poco Me inclino sobre el lavamanos Y Rub Slush Scrub Pero ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh no! ¡El lavamanos estaba mojado! ¡Se me han empapado los pantalones! Parece que me haya orinado en los pantalones Trato de secarme con toallas de papel Pero no soluciono nada La mancha sigue ahí ¡Qué desastre! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡No puedo ir así! Es como llevar un cártel enorme que diga He tenido un accidente Pañal ¿Hooking? Ruge el entrenador John ¡Sal de ahí de una vez! ¡Ahora! Glob Parece que no tengo opción Pero ¡Un momento! Hay una bolsa de deporte debajo de un banco Cerca del despacho del entrenador Y diría que de ella sobresalen ¡Unos pantalones cortos! ¡Sí! ¡Qué suerte! Me quito mis pantalones mojados Y saco los secos No me importe de quién sean Ni de qué color Ni tampoco de qué talla Talla pequeña Talla mediana Talla larga Talla extra larga Talla extra extra larga Vale Tal vez por la talla sí debería preocuparme ¡Dios mío! ¡Esto parece la ropa de un payaso! ¡No me va ni de broma! ¡Muy bien, chico! ¡Voy a contar hasta 10! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cielos! El entrenador John preparándose para entrar Tengo que encontrar el modo de que estos pantalones no se me caigan ¡Y deprisa! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ajá! Hay un montón de toallas junto a las duchas Cogeré unas cuantas ¡Ses! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Va! ¡Nueve! ¡Y me las meteré dentro de los pantalones! Sé que parezco un estúpido Pero he encontrado el modo de mantener estos pantalones en su sitio Y no tienen una mancha gigante Entro apresuradamente en el gimnasio ¡Plof! 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 ¡Toda la clase está alineada en filas! ¡Plof! 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 Todo el mundo excepto el entrenador John. ¿Es esta tu idea de una broma? ¿Una broma? No tengo ni idea de qué habla, pero tiene pinta de querer arrancarme el brazo. Sacudo la cabeza por miedo a decir algo inadecuado. Él levanta poco a poco el brazo y señala mis pantalones. Lo miro, aún confundido, y entonces lo veo. E, J. Una E y una J blancas en los pantalones del entrenador John. Empiezo a tener un mal presentimiento. Bajo la mirada y las veo en mis pantalones. Las mismas letras E, J en blanco. ¡Llevo los pantalones del entrenador John! Y de pronto lo comprendo. El entrenador John cree que me estoy burlando de él. Que me he disfrazado de una especie de mini entrenador John. Esto no es lo que parece. He tenido que ponerme estos pantalones porque... ¡Uf! ¡Era una emergencia! Y eran tan grandes que se me caían. Así que he cogido algunas toallas y... No sé si puede escucharme. Yo apenas me oigo a mí mismo. Y todo lo que veo es la cara gigante del entrenador. Adquiriendo unas ocho tonalidades diferentes de rojo. ¡Ya veremos si sigues riéndote! Dice el entrenador. ¡Después de haber hecho unos cuantos sprints! ¡Estupendo! Justo el modo en que quería pasar la quinta clase del día. ¡Haciendo sprints! Con los pantalones cortos del entrenador John. Con el estómago lleno de habichuelas verdes. ¡Oh! Nate, el grande. Único en su clase. Capítulo 10 Gimnasio ¡Bam! Otro papelito rosa ¡Esto es ridículo! ¡El entrenador John me ha castigado! Exclamó enojado. Al parecer no le bastaba con obligarme a correr como un poceso. ¿Qué pone? Falta de respeto Leo en voz alta ¡Eso no es justo! ¿Acaso ha tenido el respeto por mí? Ni siquiera se ha molestado en escribir mi nombre. Me llama Niño del Pelo Raro ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es tan gracioso? Le suelto. ¡Tienes razón! Dice Francis. ¡Tienes el pelo raro! ¡Parece de goma! Pat, pat, pat ¡Lo tienes como tieso! ¡Genial! Y ahora Por si fuera poco, mis supuestos mejores amigos me tocan la cabeza como si yo fuera un perro gigante. Este día está empezando a ser desalentador. Si seguimos así, refunfunio, tendré que incluir el día de hoy en la lista de los peores días de mi vida. Los peores días de mi vida Nate Número uno El día de mi séptima fiesta de cumpleaños Buster Glick me puso un ojo morado jugando al Twister Puff ¡Oh! Deidre Randall vomitó en el barreño donde debíamos jugar a pescar manzanas. ¡Bloof! Cinco palabras El peor mago del mundo Elige una carta Cualquiera No, espera Esa no Número dos La tarde de patinaje con la escuela Todo sexto estaba ahí ¡Incluidos los padres! Resultado Humillación total ¡Oh! ¡Eh! ¡Ned! ¡Menudo estilazo el de tu padre! ¡Ja, ja, ja, ja! Número tres El baile de primavera Fue el día en que Jenny y Arthur empezaron a salir oficialmente Mientras yo no podía librarme de Kim Kressley ¡Oh! 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 ¡Artur! ¡Deja ya de pisarme! ¡Gurk! Número cuatro Excursión de sexto Tuve que aguantar la bronca de un guardabosque estalado ¡Hey, muchacho! ¿Qué haces metido en hiedra venenosa? Descubrí demasiado tarde que el cerrojo del lavabo portátil estaba roto ¡Ya! ¡Uy! ¡Perdona, Ned! ¡Un momento! Dice Francis ¿No puedes tener un montón de peores días de tu vida? Por definición Solo puede haber un solo peor de cada cosa ¿Quieres decir como el peor tirón de pelo? ¿Qué? ¡Nya, nya, 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 nya ¡Oh! En cualquier caso Lo único que quería decir Es que hoy podía estar en la lista Aún no es oficial Todavía hay posibilidades de que se convierta en un gran día No sé si ese dichoso mensaje se hará realidad Creo que te esfuerzas demasiado Opina Teddy ¿Qué quieres decir? Pregunto Toda la historia de la galleta de la fortuna La estás forzando Deja que pase Relájate Déjate llevar Dice Teddy ¿Que me deje llevar? ¿Qué es esto? ¿Yoga? ¿No voy a superar a los demás sentándome por ahí haciendo ejercicios de respiración? Inspiración Inspirar 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 ¡Vamos! ¡Movámonos, chicos! Dice Francis Tenemos clase de matemáticas ¡Puah! Enseguida veo que algo va mal El señor Staples no riega las plantas ni escribe problemas en la pizarra No habla con los alumnos ni les cuenta alguno de sus chistes horribles Toc, toc ¿Quién es? Nadie Nadie ¿Qué? Y, por supuesto Nadie contesta ¿Qué le ocurre al señor Staples? ¿Qué le ocurre al señor Staples? Susurro Está ahí sentado sin decir nada ¿Y qué se supone que debe estar haciendo? Pregunta Teddy ¿Bailar encima de su escritorio? Teddy no se da cuenta Pero yo sí Detecto los problemas cuando los veo Siéntense todos Dice el señor Staples La clase se sienta en silencio ¡Qué raro! El señor Staples nunca nos pide que nos sentemos De pronto todo el mundo se da cuenta de lo que yo he percibido al instante Está a punto de suceder algo malo Por favor, guarden los libros y las libretas Nos ordena ¡Lo sabía! ¡Examen sorpresa! ¡Tienen 30 minutos! Dice el señor Staples Repartiendo los exámenes Por favor, lean las preguntas atentamente Bla, 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 bla X dividido por 43 son 1150 Número 2 Y dividido por 50 son 92 Número 3 T dividido por 60 son 49 Hay a la media, la mediana y la moda Número 5 31 169 169 38 165 165 169 64 169 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 números como fracción. Número 7, 0,16. Número 8, 0,36. Número 9, 0,625. Número 10, 21 menos cuatro veces un número son 31. ¿Cuál es ese número? Número 11, 2,011,000 sumados a un número son 11,110,184. ¿Cuál es ese número? Número 12, ¿cuántos son cinco novenos de 6,579? ¿Solo 12 preguntas? Eh, no está tan mal. Debería ser capaz de responder 12 preguntas en 30 minutos. El señor Staples ha terminado con lo que decía. Le echa un vistazo al reloj y empiecen. Allá voy. Ya les he dicho que no me vuelven loco las matemáticas, pero no es preciso que te guste algo para que se te dé bien. Empiezo a resolver las preguntas. Esta es fácil. Y esta también. Y esta. Y la siguiente. Dios mío. Las estoy ventilando todas. Esto es pan comido. Termino el último problema. Compruebo mis respuestas y dejo el lápiz en la mesa. ¡Listo! Y fíjense en eso. He terminado 10 minutos antes de la hora. Miro a mis compañeros. Teddy aún no ha terminado. Francis tampoco. Nadie ha terminado aún. He sido el primer en terminar. Mi fuerza mental ha sido mayor que la de los demás. ¡Eh! He superado a todos los demás. Hoy superarás a los demás. La galleta de la fortuna tenía razón. Vale. Superar a los demás en un examen de matemáticas no es tan emocionante como conseguir un récord, pero a estas alturas me conformo con cualquier cosa. Incluso Gina está aún con las preguntas. Estoy impaciente por ver la cara que pondrá cuando se entere de que he arrasado en el examen. Y, en cambio, ella se acabó el tiempo. Repasen las respuestas en ambas caras y entreguenme el examen. ¡Sí! ¡Eso es! ¿No han oído? Vamos, terminen ya. Un momento. ¿Repasen las respuestas en ambas caras? ¿Ha dicho en ambas caras? ¿Qué? Le doy la vuelta a mi examen. ¡Los ojos se me van a salir de las órbitas! ¡Hay más preguntas en la otra cara! Flip. ¡Uf! ¡Hay ocho preguntas más! ¡Ocho preguntas que ni siquiera había visto! ¡Oh, no! Los demás están entregando ya sus exámenes. Agarro el lápiz totalmente fuera de mí. Ni siquiera sé lo que escribo. Me limito a poner números al azar. ¡Entrégamelo ya, Ned! Doy un respingo. El señor Stepos está de pie frente a mi mesa. Me agarra el examen. ¡No! ¡No puedo entregárselo con casi la mitad de las preguntas en blanco! Tiro de la hoja del examen. ¡Se acabó el tiempo! Gruniel, tratando de arrebatarme el examen. Yo tiro más fuerte. ¡Lo único que necesito son un par de minutos! Pero el señor Stepos quiere mi examen ya. Tira de la hoja con fuerza. De pronto, me encuentro enfrascado en un tira y afloja con mi profesor de matemáticas. ¡Esto, un pedacito de celo tendría! ¡Y acabo de perder! ¡Haremos un intercambio! ¡No! Dice el señor Stepos entre dientes. ¡Me arrebata el pedazo de papel de las manos y añade! ¡Tú me das esto! ¡Y yo! ¡Scritch! 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 ¡Te doy esto! ¡Un papelito rosa! ¡Lo único que intentaba hacer era terminar el examen! ¡Y en lugar de conseguirlo! ¡Me gano otra nota de castigo! ¡Los profesores siempre dicen que serían felices si al menos hiciéramos todo lo que pudiéramos! ¡Y cuando tratas de hacer todo lo que puedes, no te dejan! ¡En esta ecuación hay algo que no cuadra! ¡Nate el Grande! ¡Único en su clase! ¡Capítulo 11! ¡Esa dichosa galleta de la fortuna! ¡Exclamo en tono de protesta reduciendo el papelito del mensaje a una bolita diminuta! ¡Sólo me ha traído problemas! ¡Pero a los demás nos lo ha hecho pasar bomba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo se lo haría pasar tu cara a mi puño! ¡Le suelto! ¡Nate! ¡El día aún no se ha acabado! ¡Dice Francis! ¡El mensaje de la galleta aún podría hacerse realidad en ciencias! ¡Bah! ¡Despierta, hombre! ¡Le digo! ¡En ciencias no pasa nunca nada bueno! ¡No con el rey de la risa dirigiendo el espectáculo! ¡El rey de la risa! ¡Dice Terry entre carcajadas! ¡Ja, ja, ja! ¡Es muy bueno! ¡Será mejor que el señor Galvin no te oiga llamarlo así! ¡No creo que a él le parezca divertido! ¡A él nada le parece divertido! ¡Exclamo yo! ¡Es más tieso que una vara! ¡Y qué lo digas! ¡Añade Francis convencido! ¡Dicen que nunca se le ha visto reír! ¡Nunca! ¡Tal vez le han extirpado el sentido del humor! ¡Hmmm! ¡Se me encendió una lucecita! ¡Eh! ¡Ya lo tengo! ¡Digo con excitación! ¡Ya sé cómo voy a superar a los demás! ¡Voy a hacer algo que nadie ha hecho jamás! ¡Haré reír al señor Galvin! ¡Francis me mira como si me hubiera vuelto loco! ¡Te has vuelto loco! ¡Me dice! ¡Te acuerdas cuando estuvimos viendo los anuarios en la biblioteca! Pues claro que me acuerdo. Tratábamos de encontrar fotos divertidas de los profesores. Cortes de pelo ridículos, ropas anticuadas, cosas así. Desenterramos un montón de anuarios de 30 o 40 años atrás. Fue súper divertido. ¡Mira la señorita Garfrey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entonces solo tenía una papada! El señor Galvin lleva enseñando en la escuela desde el periodo jurástico. Otro de mis apodos para él es Hey Rex. Así que encontramos montones de fotos suyas. Había fotos formales. ¿Alguna vez el señor Galvin ha sido informal? Señor Galvin, ciencias. ¿Había otras más espontáneas? Claro que no mucho, porque él es como un fósil. No se acerquen. El lacito es radioactivo. Incluso había una foto de él durante su fase de trasplante de pelo. Pero todas las fotos tenían una cosa en común. El señor Galvin no sonreía en ninguna de ellas. ¡Si nadie lo ha visto reír nunca! Pregunta Francis mientras nos dirigimos al laboratorio de ciencias. ¿Cómo esperas conseguir que sonría? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Menudos pinchos! E. Si hay alguien que puede hacerlo, le digo. ¡Ese soy yo! ¡Conmigo la gente se troncha! ¡Sí! ¡Pero no porque te lo propongas! Dice Terry entre risas. ¡Ring! El timbre es la señal. ¡Que empiecen las risas! Decido empezar un poco de humor visual del clásico. No hay nada como unos cuantos lápices estratégicamente colocados. ¡Hola! ¡Nyak, nyak, nyak! ¡Siéntate! Vaya, digo mientras me dirijo a mi mesa. ¡No ha habido ninguna reacción! ¡Aquí tienes una reacción! Dice Terry. ¡No volveré a pedirte prestado un lápiz nunca más! ¡Eso ha sido solo un calentamiento! Digo. ¡Fíjate en esto! Plan B. ¡Hagan el favor de abrir los libros por la página! Empieza a decir el señor Galvin. Entonces levanto la mano. ¡Señor Galvin quería hacerle una pregunta sobre ciencias! Digo. ¿Cómo podemos distinguir un cromosoma macho de un cromosoma hembra? ¡Examinando sus genes! Un momento. ¿Ha sido eso la sombra de una risa? ¿Se ha reído solo medio segundo? ¡Siéntate! Creo que no. ¡Pssst! ¡Señor Comedia! Susura Francis. ¡Eres la bomba! ¡Déjame en paz! ¡Murmuró! ¡Aún no he empleado mi mejor material! Arranco una página de mi libreta de notas. Es un cómic del Dr. Cloaca, en el que he estado trabajando. Y ya casi está listo. Saco rápidamente mi rotulador y le doy los últimos toques a la viñeta final. ¡Seguro que con esto se desternilla! ¡Señor Galvin! Le digo acercándome a su mesa. ¡Quería enseñarle algo! No levanta la mirada. ¿Tiene algo que ver con las ciencias? ¡Por supuesto! Respondo. Le entrego el cómic y añado. ¡El personaje principal es un médico! ¡Las locas aventuras del Dr. Cloaca! ¡Continúa! Capítulo 17 Un día en el quirófano ¡Doctor! ¡Estoy un poco nervioso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está usted en buenas manos! ¡Soy un cirujano brillante! Bueno, tal vez brillante no, pero sí muy bueno. ¿Podría hacer esta operación con los ojos cerrados? ¿Enfermera? ¡Un pañuelo! ¡Pañuelo! Y ahora pásame el chisme ese afilado o como se llame. ¡Fin! Nate Wright Genio del cómic No se ríe. En realidad hace más bien lo contrario. ¡Me estás haciendo perder el tiempo, jovencito! Me dice El papel y el rotulador quedan requisados. ¡Ploc! En esta clase solo se usa el lápiz. Se mete mi rotulador, el que empleo para dibujar, en el bolsillo de su camisa. ¡Jopé! No lo volveré a ver más. Vuelvo a mi sitio arrastrando los pies. ¡Estás de mala racha! Susurra Terry. Parece que no consigues tocarle la fibra sensible. ¿La fibra sensible? ¿La fibra sensible? ¿La fibra sensible? Vale la pena intentarlo. Parece que lo demás no funciona. Hay un plumero en el armario del material. El señor Galvin lo emplea para limpiar los tubos de ensayo y los vasos del laboratorio. Con cuidado, tengo que actuar con naturalidad. Me planto tranquilamente detrás de él. ¡Nyak! Y... Tiki tiki. Tiki. ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¡No! Solo... Solo estaba... Bueno... Empiezo a decir. ¡Silencio! Ruge él. Vete a tu sitio y no te muevas de ahí. Y si te oigo siquiera moverte, estarás castigado una semana entera. ¿Acaso tengo opción? Me dirijo pesadamente a mi mesa. Me dejo caer en la silla y me limito a mirar hacia adelante. A la pequeña mancha que el señor Galvin tiene en la camisa. Este estadio que... Bla, 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 bla. Como el estadio larval... Bla, 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 bla. Cientos de huevos blancos y... Bla, 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 bla. Crecen de forma espectacular como... Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. La mancha se hace más, y más, y más grande. Mi rotulador debe de habersele caído la tapa. Y ahí viene lo gracioso. Él ni siquiera se ha dado cuenta. Sí, ahora sí, me mira fijamente ¿Te parece divertido, Nate? Sé que debería haber dicho que no O al menos poner cara de póker Pero hay algo en esa descomunal mancha de tinta que me parece ¡Divertidísimo! Trato de contener la risa, de verdad, pero no puedo Y cuando por fin consigo controlarme El señor Galvin me entrega un papelito rosa para cinco horas de castigo ¡Vaya! Tal vez algún día recordaré todo esto y me reiré Nate, el grande, único en su clase Capítulo doce Son las dos cincuenta y nueve La escuela termina exactamente dentro de un minuto Normalmente, a estas horas, estaría saltando de alegría Estaría contando los segundos Listo para saltar de la silla Mientras hago planes sobre cómo pasar el resto de la tarde Jugar con Teddy al rebota, rebota Y en tu trasero explota Explota ¡Clang! ¡Ja! Y en tu trasero explotó ¡Rebotó! O pasarme por Classic Comics Para comprarme el último número de Femme Fatality La mejor heroína que ha existido ¡Jamás! Este te va a encantar Empieza en el planeta de hielo Gamma X3 ¡No me lo cuentes! Pero hoy nada ha sido normal de este De este Supongo que debe de haber sonado el timbre Todo el mundo se va Salen del edificio Se van a casa Y no estoy hablando solo de los niños Hasta mañana, Nate Pásalo bien Pásalo bien ¿Me toma el pelo? ¿Cómo lo voy a pasar bien? Sabe perfectamente que estaré toda la tarde aquí encerrado Porque es uno de los que han empezado el complot de las notas de castigo A veces los profesores son unos zopencos Y cuando digo a veces Quiero decir siempre La escuela se vacía en un abrir y cerrar de ojos Y, sin casi darme cuenta Solo quedo Yo No hay nada más deprimente Que tener que quedarte en la escuela cuando las clases han terminado Pruébalo alguna vez Te hace sentir fatal Casi puedes oír las paredes diciendo estupideces ¡Eh, genio! Todos los demás se han ido ya Pero tú aún sigues aquí ¡Vaya, tonto! Cállense ya, paredes No tiene sentido aplazarlo Me voy al aula de castigo ¡Tú estás aquí! Aula de informática Español Matemáticas Inglés Sala de profesores Biblioteca Biblioteca Aula de castigo Debo admitir que me han castigado bastante veces He estado tan a menudo en esa aula Que Terry incluso ha hecho un chiste al respecto ¿Cómo se va a la aula de castigo? Sigue a Nate No dije que fuese un buen chiste La última vez que me castigaron Fue el día en que el club de ajedrez Organizó la venta de pasteles Francis y yo nos encargábamos de la mesa Estábamos haciendo buen dinero Sobre todo vendiendo el pastel de limón de la madre de Francis Que está de rechupete Nota Nadie se acercaba al pastel de yogur de coco de papá El lugar estaba repleto Vi que un niño llamado Randy Bettencourt Agarraba un pedazo de pastel de limón Y se lo colocaba en la palma de la mano No pagó Y se fue por donde había venido ¡Eh! ¡Paga! ¿Yo? Se hizo el inocente Por el pedazo de pastel de limón Que estás escondiendo ¿Pastel de limón? ¿Qué pastel de limón? Arrojó a lo lejos El pedazo de pastel Y ¡Paf! ¡Le dio a la señorita Godfrey! Nadie me había visto discutiendo con Randy Pero de repente Todo el mundo se nos quedó mirando Cuando ese pedazo de pastel Aterrizó en el trasero de la señorita Godfrey ¿Quién ha sido? ¿Quién ha tirado este trozo de pastel? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido Nate? Y por supuesto Ella le creó ¡No hay derecho! ¡Ni siquiera me pidió mi versión de la historia! ¡No necesito oír tu versión de la historia! ¡Soy profesora! Aliento de cebolla Sacó el cuadernito rosa del bolsillo Y empezó a escribir mi castigo Randy se quedó de pie junto a ella Mirándome con esa expresión de Te castigaron Y a mí no Y entonces fue cuando oí esa voz en mi cabeza No seas tonto Me iban a castigar, ¿no? Más vale que te castiguen Por haber hecho algo Que por no haber hecho nada Así que hice algo Pastel de yogur de coco de papá Ese día terminé con cinco notas de castigo en el bolsillo Pero me aseguré de que Randy recibiera su merecido Esto es lo que me fastidia de las notas de castigo de hoy Que no ha sacado partido Entro en el aula A veces hay otros niños Pero hoy estamos solo la señorita Zerwicky y yo Sobre la señorita Zerwicky Se pasan las horas de castigo leyendo novelas románticas Como llamas de pasión Y olas irrefrenables Plush Oh, cielos Cierra el libro ¿Otra vez, Ned? Pregunta dejando escapar un suspiro Yo me encojo de hombros Déjame ver la nota de castigo ¿Han oído eso? Nota En singular Su viejo marcapasos está a punto de pegar un acelerón Bueno, es que en realidad tengo más de una Respondo rebuscando en el bolsillo ¿Cuántas más tienes? Pregunta la señorita Zerwicky levantando una ceja Deposito un fajo de papelitos rosas encima de su mesa Parecen un origami mutante ¡Virgen Santa! Nate Me pregunta ¿Pero cuántos profesores te han castigado? Todos Le digo Y también el director La señorita Zerwicky parece algo asombrada Va colocando una a una las notas en la mesa como si estuviera haciendo un solitario Incidente de las habichuelas Falta de respeto Grosero Insultos Molestar en clase Insolencia Comportamiento Etc, etc Sacude la cabeza Nate Parece que has batido un nuevo récord Un récord Repito ¿Qué tipo de récord? En los años que llevo aquí Varios estudiantes han recibido cuatro notas de castigo en un solo día Unos pocos han recibido cinco Y uno recibió seis Pero nadie había recibido siete notas de castigo en un mismo día Hasta ahora Un momento ¿Significa esto que? ¿Superado a los demás? Bueno Supongo que lo puedes decir así Dice la señorita Zerwicky con una mueca ¡Sí! ¡Se ha hecho realidad! Exclamo ¡Realidad! 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 ¡Uh uh 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 uh! ¡Se ha hecho realidad! La señorita Zerwicky parece desconcertada Se quita los lentes Se frota los ojos y me dice ¡Nate! Por favor Siéntate Sentarme ¡Con mucho gusto! Prácticamente me dirijo a mi mesa bailando. En la mesa hay un dibujo que hice la última vez que estuve aquí. Se supone que no se debe dibujar en las mesas, pero ¿qué esperan que hagamos durante la hora de castigo? ¿Calentar la silla? ¡Eh! ¡No lo firmé! Le lanzo una mirada furtiva a la señorita Zerwicky para asegurarme de que no está mirando. Entonces saco un lápiz y escribo al pie del dibujo. Nate Wright. El que ha batido un récord en la escuela. El que ha batido un récord en la escuela. Eso es grandeza. Vale, esto no me hará ganar uno de esos trofeos que exhiben en la vitrina. Pero, vamos a ver. Un récord es un récord. Ahora formo oficialmente parte de la historia de la escuela. Ahora que lo pienso, recibir todas esas notas de castigo ha terminado siendo una suerte. Casi no puedo creer mi buena fortuna. Fin.